¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, como siempre, bienvenidos a este canal de Chuy León. Ya saben, ahorita tengo una meta, irme al gabacho, bla bla bla, ir a conocer más estadios para el próximo torneo porque, desgraciadamente, este se terminó, ¿no? Fue una forma... pues bien pendeja, la verdad. Es increíble el mal plantel que tiene Cruz Azul, güey. ¡Qué poca madre! De verdad, que haya jugadores que cobran dinero por, dizque, jugar fútbol, porque yo no les veo ni garra ni entrega. Y ver al tanque Morales, güey, sí, güey. Hijo de su puta madre, que va a vivir de intentar hacer dos goles, güey. Dos goles que le hizo a San Luis y al Mecaxa. Luego, del otro lado, el Estrada, que, mira, Estrada hizo dos que tres golecillos, por lo menos más, güey. Pero también es un pendejo. El Cata, güey, sigue robando con el dolor de mi corazón también. Chuy Corona, ya no está en edad. Pero, ¿sabes? Es duro. Funes Mori, también iniciamos el torneo de mierda, cagándole. Y creo que la cagó. Ni vi bien el gol. O sea, ni llegué a tiempo del gol. Pero, ¿saben? Estoy bien orgulloso de ser de Cruz Azul. Porque, no mames, hoy fue uno de los días donde, digo, qué pinche orgullo ser del azul. Porque, hace tiempo que no entraba con la porra, con los instrumentos y dejar la voz. Poner los huevos que le faltan a muchos jugadores. De verdad, se hace sentir bonito. Creo que está muy estigmatizado, pa' mal, el hecho de estar con la porra. Y, pues, mientras tú no hagas daño a nadie, creo que te la pasas a toda madre. De verdad, es una terapia dejar un poquito la voz. Estar alegre en una cancha. De verdad, la derrota me la pasé un poco ameno. Porque, por lo menos, canté, pues, en pocos también bailé, ¿no? Con los saltos que se dan. Vaya, es un orgullo ser de Cruz Azul. Y, de verdad, nunca se desanimen. Porque esto va a continuar y vamos a lograr un chingo de cosas. Este torneo, a mí también, no me dio para más. Pero, pues, bueno, se hizo lo que se pudo. Se pudo haber hecho más. Pero estoy seguro que el próximo nos vamos a ver y lo vamos a lograr. Un abrazo. Los veo en la vuelta del siguiente torneo. Bye. Amigos, es un día especial. Miren aquí con quienes estamos. Un saludo a la bandita. El día de hoy es un video diferente. Como hace años no se hacía. Estamos emocionados. Y, bueno, venga, vamos a meternos. Les voy a enseñar a dónde venimos. ¡Vamos, vamos! Cruz Azul, hoy te venimos a ver para ser campeón. Hoy hay que ganar. Vamos, vamos, Cruz Azul, hoy te venimos a ver para ser campeón. Hoy hay que ganar. Hoy hay que ganar. Hoy hay que ganar. Vamos, Cruz Azul, hoy te venimos a ver para ser campeón. Vamos, Cruz Azul. Vamos, Cruz Azul. Vamos, Cruz Azul. Porque este año la vuelta queda. La camiseta que nos da. Porque esta luchada se va a derrotar. Vamos, Cruz Azul, hoy te venimos a ver para ser campeón. Cruz Azul, hoy te venimos a ver para ser campeón. Acá sí habíamos hablado. 30 minutos del partido, Cruz Azul está perdiendo. Entonces ni siquiera vimos el gol. Pero de verdad, aquí salió esta comunidad Y es un orgullo, es un orgullo estar aquí Nuevamente con esta gente Cantando, simplemente cantar Para mí ya es hermoso Dejar de un lado por lo menos Tu rutina diaria Y estar aquí es irigual Hoy lo ganamos, hoy lo ganamos Ya se había salido pirotecnia No puede ser Pero Cruz Azul y llega Llega, llega En cualquier momento cae el gol Y lo vamos a cantar amigos Venga, venga Vamos a ganar Es increíble No mal que juega el azul Pero aquí jamás se calla Pues si lo anuló, pero es que hay que jugarlo Pero es que hay que jugarlo El pelo no es que lo anuló, no Ponga capital Y ponga huevos Azules, azules, azules pongan huevos Azules pongan huevos Azules pongan huevos Vamos cruzaz, azul, azules, azules, azules pongan huevos La gente no es que lo anuló 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 El pelo no es que lo anuló Pues amigos ya empezó la segunda parte Pues bueno, seguimos con la ilusión hasta que se acabe esto Entonces, pues venga, no nos queda de otra Azules Y vamos, 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 vamos Esta señal va siempre, sigue, sigue, siempre A todos lados, borrachos, rojos Esta escuchada da que cruza de la noche Dale, cruza azul Dale, 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 cruza azul Dale, 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 cruza azul Dale, cruza azul Dale, 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 cruza azul Dale, dale, cruza azul Dale, 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 cruza azul ¡Dale, dale, dale, Cruz Azul! ¡Dale, Cruz Azul! ¡Dale, dale, dale, Cruz Azul! ¡Azules sí se puede! ¡Azules sí se puede!